bienvenidos de nuevo a escape from tarkov hideout seguridad que haber level 3 necesito tengo esto vale cuánto cuestan las lentes no son muy caras lcd vale vale y eso tengo vamos a comprar uno para comprar dos de estas y damos 6 unos saltos 4 o sea 2 y 4 me cago en ostia 12 bombillas estaba a ser estudios great perfecto seguridad ahora faltan 4 upgrade muy bien generador al 3 esto pide bastantes cosas más aparte de un nivel que no tengo mucha vanguera mucho de esto mucho de lo otro esto a ver todo caro en verdad que ahora con luz que cómo se ve la luz ahora de puta madre no es otra cosa mucha mejor pinta ventilación al 33 motores dios esto hay que ir a interchange y pillar y la batería ah no es tan caro la batería water collector 2 un motor ya ves esto lo que me pide ledetis ya y ojo y más level de terapist aquí que cinco pilas y es quiero un nivel que no tengo en verdad ojo esto es un material esto es nuevo tubo militar esto es barato esto creo que no era muy caro tampoco esto lo haré creo vale esto me falta uno carito pero bueno ocho cables más tres de estos todos y uno de estos nos puede agregar nutrition unit hay que hacer los tushoncas es cierto a ver puedo no no me pide laboratorio o sea el lavabo al 3 esto es verdad es que las mangueras voy a hacer mangueras yo haremos dos mangueras vamos a comprar si es que en verdad a veces la vamos a comprar si start boom y voy a hacer aquí tus tushoncas que necesitamos entregar vale centro de inteligencia quizá 3 podría no ya ya ves vale bueno de momento ahí se queda el shooting range a lo mejor días cinco prestó le han subido un montón de las cosas es una locura vale estamos pon similar realmente tía sanitar y guns por la zona meteo station meteo station es la que está a tomar por culo tú ayer me acuerdo batallas potentes a térmica con gente con térmica arriba tú con térmica iremos al tanque de eléctrico supongo primero luego arriba pero cuando yo jugaba a tarko en plan jugar jugar era de cuando te echabas analgésico nada más es para una y vas todo el rato con analgésico y te quitaba 5 de agua y ya de hecho el golden star era bueno o sea te daban al gésico y aparte te daba 5 de comida y 5 de agua os acordáis el puto golden star una locura aquella y a y ¡Suscríbete al canal! Si hay sniper Estos tirones, tío ¿Quién coño me ha disparado? ¿Por qué no los veo? Vosotros le veis Vaya tirones ¿Vosotros le veis? Lo voy a pasar Tengo que ir al tanque Así que Madre mía A ver, en verdad Vamos a cruzar por aquí abajo Aquí hay que dar mucha vuelta Tendréis parado desde eléctrico Pero no sé de dónde ni nada Encima he pegado tremenda ráfaga Tiene que ser en parte debido a algún mod raro o algo A tener una versión desactualizada Y yo qué sé Porque es que esto no es nada normal Es verdad que estoy jugando a 4K La mayoría de gente no juega a 4K Lo entiendo Pero aún así Esto no me pasaba ni antes a 4K Ya recuerdo por qué llevaba yo la mira corta encima de la mira larga Y es porque Tenerlo aquí al lado Te quita mucha visión No me gusta Arriba El problema que tienes Es que tienes que apuntar bastante más arriba Si el tío está cerca Pero bueno Eso está en verdad muy lejos Vale, la ambulancia está Aquí en la parte frontal Además lo que no mola de esta Voodoo Es que al ir así Andando normal Te quita tanta visión Al lado derecho ¿Cuántas veces habré andado yo por aquí? Llegando a Balneario Qué recuerdos Balneario Ahí puede haber un LEDX no sé dónde Aquí hay un LEDX Aquí hay un LEDX Ahí hay, creo Brom, 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 brom Ya la falta del tanque También el restaurante Ahora que lo pienso No había una mesa Venga, del otro lado Que puede haber un LEDX también O era una mesa del pasillo Ah, no, 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 no Espera No, 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 no No se pone abierto Kit de costura Se viene Se viene Se viene Boom Tercera grafiquiña Bujía también me hace falta Aquí había otra que podían tener gráficas Era esta Aquí en el sofá ¿Verdad? Este era con llaves ¿Verdad? Luego aquí Podía haber ahí No sé qué PPU fan Bien Ahí voy a poner los ordenadores aquí Igual Teniendo en cuenta Creo que también me hace falta el repelente Vaya tremendos tirones ¿Tienes tu pendrive? Pueden tener un pendrive Delante ¿Verdad? Este ordenador era siempre súper curioso A veces solo looteaba cuando no tenía nada El único que te encontraste Desde que jugabas a esto DLX fue en labs Yo aquí me encontré un montón O sea, yo aquí He pillado una DLX aquí Y tú Buah Pero locura, ¿eh? La DLX que he pillado en balneario En habitaciones siempre, ¿eh? Aquí ya no sé Tío, la habitación de Sanitar, por ejemplo Era una locura aquello También hace falta esto, creo Iré allí y marcaré el... Ah, no tengo el pico Claro, el piolet Alguien aquí Fuera No sé dónde Ni sabe que estoy aquí Pero hay alguien Y aquí teóricamente También hay un posible... Había un posible spawn de gráfica Pero sinceramente yo nunca la llegué a pillar aquí Vale Aquí, por cierto Esta está abierta Esta también está Ah, esta está Ah, tengo llave de esto Nice Qué buena caja fuerte ¡Ojo! Nice Esta recta ha pasado a ser muy worth Entre la gráfica y el pendrive La verdad Marco el tanque y me piro El tema también os digo Si oigo alguien fuera No, está bajo el tanque Es verdad Es cierto Podré salir por la... Por la del piolet No creo, ¿no? No habrá aquí ningún scap ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Sí! Hiccxs Está ahí Luego viene la de los drones Aquí, ¿no? No creo que pueda extraer Nada Está bastante bien la visera No es echarme una jeringuilla azul, tío Ah, ya no hay extracción aquí Extracción de coche, ¿cómo de coche? ¿Hay extracción de coche en Shoreline ahora? ¿Dónde? En la zona nueva, si sigo por aquí ¿Cuánto vale? No puedo igualmente Vamos a la frontera aquella, a la puerta metálica A correr Bueno, salimos con, ¿qué? Tres, cuatro misiones de aquí ahora, ¿eh? La tercera gráfica, el tercer pendrive Tanques, ambulancias Tío, lo que molaba es ir por aquí pegado al muro Cuando llevabas un LED X encima Ah, muy bien, ¿no? Voy a tener PvP Si voy a tener un tirón, me van a matar Con todo esto encima Buah, esta zona ha cambiado un montón Buah, piñas y todo Hay un dron a ese Encima veo como poco Es como si estuviese súper nublado medio de noche O sea, ha sonado muy cerca, ¿eh? La calle ahí armada, tú Yo paso Tenemos gente delante Gente a la izquierda Probablemente pueda evitarlos Aquí, por cierto, ¿quién había? Goons, el Meteo Station Con la que se vea esta encima veo todo peor Ah, allí sigue habiendo muro Aquí la movida será cuando me toque ¿Qué? No me lo creo, tío Hostia, tío La gráfica y el pendrive a la mierda Y la misión, todo O sea, todo Lo que está right Estoy tal cual Y va a entrar Esto si lo reparo Esto ya no se puede Qué putada Qué tremenda putada, tú Te acabo de comprar una que estaba más gastada, ¿verdad? Joder Madre mía, tío La dejaré fuera, supongo Claro Madre mía Igual me haría falta llevar tantas balas Pero visto, lo he visto Esto, por cierto, creo que lo voy a cambiar A ver qué tal Así probamos la otra La diferente Esto sería ponerle Este Esto fuera Aquí encima poner Solo puedo poner la DP aquí arriba Claro, por eso se va a llevar la Bravo Pasa que no hay ninguna que me permita llevar ¿Puedo poner la Voodoo? Ah, esta Puedo poner la Nomad, por ejemplo Aquí arriba Alguna más habrá que tenga algo arriba Es que la Bravo es un por cuatro ¿Esta? Esta Vamos a probar así A ver si hay diferencia ¿Esto puedo reparar algo? Yo creo que no, ¿no? Reparar Alice ¿Y esto, el chaleco, qué? Reparar Creo que no repara nada, ¿eh? 50-60 Qué putada, tío Madre Joder Gráfica y pendrive Lo más doloroso, eh La verdad Gráfica y pendrive Lo más doloroso Queremos ir rápido Hostia, qué putada, tío O sea, dos las hacemos fáciles Claro, ¿qué tengo marcado? El tanque de... Ah, sí, me acuerdo Me acuerdo El tanque de eléctrico Y luego las... La ambulancia de arriba Y luego es que he perdido la gráfica y tal No bosses located Pues vaya spawn de mierda En verdad ¿Qué coño? O sea, es para que he volvido a un tío al lado mío Es que encima Lo peor de todo Estos scabs Es que... Se ha muerto desangrado Se ha muerto desangrado Se parece con scabs al lado O sea, es para que he volvido a un tío al lado mío O sea, es para que he volvido a un tío al lado mío Era ese el que me disparaba desde allí Pues esto es un player El hijo puta, tú 9-9-5 Joder El tío Ahí no Había recargado No Joder Más... Eso ha sido a mí No, creo que no ¿Cómo vais a hacer esto aquí? Muy mala idea No sé con coño me han disparado al brazo Que me han quitado un poco Un poco de vida de todos los lados O sea, me estoy desviando un montón De la zona del tanque Ya, vale Tenemos que ir allí Subir ¿Creéis que...? Es que ni de coña pillamos ahora gráfica, ¿no, tío? Ni de coña pillamos ahora gráfica ¿De dónde estaban antes aquellos players? Lo que os decía de tenerlo aquí arriba Es que es mejor para ver y eso Pero un tío que está así de cerca Si quieres dispararle Si la cabeza es ese punto ¿No veis el punto ese en el stream? Igual tengo que apuntar ahí, ¿sabes? Mucho más arriba Entonces, claro Como que cuesta hacerlo Pensar en ello y hacerlo Y como va de mal, ¿eh? Dios Es que tengo caídas a 20 FPS Joder, tú Ahora sí que tengo la RAM Hostia, el uso de RAM ha subido a 35 Y ahora hay 2 GB, tío Y ahora ha bajado A 25 Son los mods, si es posible Eso es arriba, ¿no? ¡Oh! Sale el sol Es una señal Habrá gráfica Eso es arriba Y eso me tengo que ir ¿No? ¿Está bien? Sonaban aquí Ah, mira Hostia, hay un montón de peña muerta aquí Hola Hola ¿Qué es eso? Venga, confío, si viene gráfica Ahora hay un cable aquí Tanto muerto ahí Se habrá estado pegando con este, a lo mejor No sé Archie Reserve Este ha muerto Un poco chungo para lutearle, la verdad Perfecto Eso será en la zona donde hay que ir a marcar el otro tanque probablemente Joder, había pillado, no, es que de hecho había pillado además el repelente, varias cosas, tío Que me hacían falta, ¿sabes? Varias Había sido en este ordenador, ¿verdad? Tócate lo huevo, tú Tócate lo huevo Creo que también me hace falta esto de todos modos, pero tócate lo huevo Un enchufe A ver, venga, va Te voy ya a cargadete De peso ¡Ojo! De la peso también pillaba antes Quedan dos peces aquí ¿Has dado también uno de estos? ¿Puede ser? ¿Legía? Diría que no No queda ningún ordenador allí, ¿verdad? Ya Solo este Ni pendrive ni gráfica, ya verás Hijos de puta Ya no pillo esta mira al andar ¡Hostia! ¿El pendrive estaba scripted o qué? No hay sniper Voy a soltar aquí la mochila, la verdad Contiene un objeto que no puedo dropear Guay La llave No tengo ni idea, la verdad, pero ¿Vas a ver tú? Para llegar hasta la extracción, macho Si sigo recto, estación más cercana Sí, la del túnel Está más cerca la del túnel Posible Parece Sturman este, tú Esto bugueadísimo, tío ¡Ah! Lighthouse Es una extracción nueva, esa no la conozco Que está yendo por el borde Estamos con sed Sí, podría comerme esto Este mod tiene cooperativos Sí Vale, que está por aquí Como dirección túnel, para allá Pero es que llevo cuánto 52 kilazos Verás un muro roto y pasado el muro a la derecha ¡Ah! Es un muro que se veía y decías Aquí detrás habrá no sé qué Me acuerdo, eso me suena Andar me quita esta mía también, poco a poco Sí, esto es nuevo, esto no estaba antes O sea, antes, cuando yo jugaba, vaya Ahí va Broken leg, tú Claro, con 50 kilos encima Para el próximo día que le dé, tío Voy a intentar hacerme varios llaveros Con todas las llaves buenas de cada mapa ¡Hostia! ¿Y esto? Ah, qué guapo, ¿no? Madre Qué buen renderizado de lejos Ahí abajo Allí se puede ir A lootear Y allí O no Hay minas No se puede Me ha dado 5 players Vale, a ver Soltamos esto Traders Therapies Tasks Esto Completado Se acerca la misión que te dan la Zik Que ya tengo una, pero bueno Otra Vale, esto hace falta no sé qué llave Luego he hecho la de Peacekeeper también Eagle Eye Ahora son los drones, es cierto Y luego el pen Me lo pedí aquí en mecánico Otra CPU Este Jack Shady business Ojo Your aim is sick Got tips You sure knew your way around the map Got any guidance, chief? Madre mía A estos players les matas Y vienen a pedir consejo Como que se fue Ya dabei So Interested cybersecurity pala W guy No